¿Qué es la Secretaría de Atención Universitaria de la Universidad? En un juego virtual estuvimos acompañando, estuvimos haciendo algunas correcciones, algunas devoluciones y hemos lanzado, o ellos no han aprobado, 15 cursos a distancia. Dentro de esta oferta educativa se encuentran cursos de programación, cursos para humanidades, de ciencias sociales y también cursos para la comunidad en especial. Por ejemplo, herramientas de Google para docentes, alfabetización digital para docentes, introducción al lenguaje musical, desarrollo web con Angular, programación con Java y marketing digital, entre otros. Seguimos trabajando con una diplomatura que comenzó a ejecutarse el año pasado, que es una diplomatura TICS para docentes de nivel medio, y este año lanzamos hace un mes y medio la diplomatura en desarrollo web versión 2019. Hoy en día esa diplomatura se encuentra en el segundo módulo, que es herramienta para el desarrollo web. La primera semana de diciembre inicia el tercer módulo, que dura tres semanas, hasta el 21 de diciembre, y ahí hay un parate, un parate académico, que se corresponde también con el parate de la oferta académica hasta el mes de marzo. En marzo continuamos con las capacitaciones.